Hola a todos, aquí Viking Mercenary con un nuevo capítulo del ROM Total World, la vida de Cayo Julio C. Antes de empezar quisiera contar una cosa. Desde hace ya un tiempecillo, varios usuarios me han pedido que durante las partidas del ROM hiciera algunos truquillos para que me fuese más fácil la partida. Yo nunca he hecho trucos y me dije, bueno, los miraré y si hay alguno que me guste lo haré. Los he estado mirando los trucos que se pueden hacer y yo de antemano os digo que no voy a hacer ningún truco. Porque los truquillos es que no merecen la pena. Que puedas ver todo el mapa claro, que tengas más dinero. No me merecen la pena. El mapa porque es una tontería. Me gusta a mi explorar las cosas y encontrarme con sorpresitas. Y el del dinero, pues... Es que esto es un juego de estrategia, señores. Donde no solo incluyen batallas, sino incluyen lo bien que manejes tu economía. Es que... Si no, no tendría sentido. Así que los trucos... Puede que alguno no os guste, pero yo no voy a hacerlos. Y ahora veamos. Habíamos conquistado la ciudad de Segueste y Patavio. Aquí había un ejército galo. Los supervivientes de la batalla que hubo aquí. Y... Habíamos enviado un ejército para esta ciudad. Bien. Vamos a finalizar el turno. Vamos a hacer una murallita. Vamos a hacer una murallita. Vamos a hacer una murallita. Y en Seguesta... Un cuartel. Sí, 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 sí. Nos hace mucha falta. Tener cuarteles. Asteros en Arretio. Ah, vale. Aterfuego... Vale. Vale. Ah, el Senado nos había asignado como misión tomar la ciudad de Calaris. Bueno, el pueblo de Calaris. Pero vamos a pasar de eso. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Mi objetivo es expandirme por Europa. Bien. Aquí hay un ejército de Galos. Tres unidades. General. No tengo ni idea de qué puede ser. No tengo ni idea de qué puede ser. Veamos dos partidas de guerra y caballería bárbara. Vale. Pues vamos a liberar la batalla. Hoy nos enfrentamos en batalla a los galos. Guerreros tan dignos como valientes. Y por último, valerosos romanos, os digo esto. Fuerza y honor para todos. Un discursillo corto. Y sin muchas feodituras. Bien. Vale. Vamos a empezar la batalla y veamos qué tal. Bueno, parece que no van a cargar. Unidades. Vamos a avanzar nosotros. Ahora tenemos que tener cuidado. Los enemigos estarán cerca. Avancen con cuidado, soldados. Los galos tienen que estar aquí. Vamos a ir avanzando poquito a poco. Hasta que lo tengamos a rango. Venga, ya se deberían de ver. Ya se deberían de ver. Venga. Venga. Venga ya. A ver si ya se tiene que ver. Vamos a hacer una cosa. A ver si pican. Cayeron en la templa. Y nuestros asteros han lanzado sus andanadas de pilum. Venga. Y el general que vuelva a retaguardia. Corriendo. Corriendo. Bueno. Están prudentes. Vamos a hacer picardio. Vamos. La victoria está asegurada, la partida de guerra no puede hacer nada contra los asteros. Que ataquen a la caballería. La caballería está inmóvil, así que es un regalo. Bueno, vamos a terminar la batalla. Hemos tenido la suerte de que la caballería enemiga no se ha movido, ha estado a la defensiva. Y si la caballería no carga, se está desperdiciando su potencial. Bueno, aquí tenemos a la guarnición defensiva. Creo que vamos a enviar apoyo. Por lo menos una unidad. Bueno, aquí tenemos un diplomático. Me había olvidado de él. Que era en una vuelta por ahí. Sin demora. No es posible, señor. Señoría. Bien. Vamos a pasar el turno. Carminio, muralla, vale. Pues carreteras. Atavio, tenemos un puerto. Vamos a hacer una muralla de madera. Es lo malo de expandirse por territorio bárbaro. Hay que construirles de todo. Pero bueno. Merece la pena. Es una línea de expansión fácil. Bien. Ya tenemos una unidad de refresco. Oh, los generales. Los generales. Bueno. Veamos. No sé si atacar ahora o esperar. Es que no las vamos a jugar. Ah, espera. No. Hasta el siguiente turno nada. Pues el siguiente turno atacamos. Bien. El enemigo nos dobla el número. Son... Ah, vale. Esto es infantería. Salvo estos dos generales. Y esta caballería bárbara. Vale. Podemos con ellos. Unidades. Esperad mi orden. Pausa. Bien. Fuera del ariete. Bien. Ya estáis. Bien. Vamos a ver. Ya estáis. Ya estamos posicionados y listos para el combate. Venga, cuando queráis. O si no, iremos y os mataremos. Venga. Bien. Podríamos haber aprovechado para que mientras están saliendo, atacarles. Tienes. Pero con el general no me la quiero jugar. Lo suyo es hacerlo cuando se tiene una unidad de caballería. Equites o algo por el estilo. Pero con el general no lo recomiendo. Aunque sean bárbaros. Bien. Tierra de guerra. Partida de guerra. Partida de guerra. Y la caballería bárbara. Bien. Estáis todos listos amigos. Es hora de matar. Y aquí que hay. No sé. No tengo ni idea. Será la caballería. No. La caballería está aquí. Pues entonces son los generales. Estáis todos listos amigos. Venga. Arrojarlo. venga, rápido voy a hacer las líneas rápido, rápido, rápido la caballería ha oído más por el fuego de las pilas o pilum vamos a apoyar en el centro los dioses han infundido el miedo en el general enemigo bien, un general muerto el general enemigo está muerto sus hombres ya saben que se acerca a su fin vamos general vamos a enviar esta unidad de asteros para apoyar a estos que la batalla no le está yendo muy bien con el apoyo que ha recibido esta unidad por ir a mantenerse en pie y hemos hecho huir al general enemigo que está aquí lo que es esto venga, vamos todas las unidades persíganlos el enemigo muestra lo que vale de verdad le hemos dado una paliza bueno, pues otra victoria épica para nosotros y otra ciudad gala que cae ante nosotros destruimos a los heridos construimos una muralla hacemos un campo de prácticas en sí y esta vamos a hacer rotación de tierras y que más veamos por esta zona por esta zona había otra ciudad rebelde me parece así que quizá nos expandamos por ahí también veamos dónde está nuestro heripiomático a ver a ver dónde está ¿dónde está mi herido? Yo más digo que no lo veo, y está al lado. Bueno, no da igual. Bien, en seguista lo que haremos será, ya podemos reclutar guardia de la ciudad, así que, bueno, solo los... Entonces vamos a esperar a que crezca un poquito. Alto el fuego, si me das toda la galia, sí. Vale. Empatado. Vamos a construir esto. Ya tenemos un nuevo general. No está aquí. Tampoco... Ah, sí, está aquí. Señor general. Para tener 16 años está calvorota, pero bueno. Iremos aquí. Por aquí hay una aldea. No sé si gala o rebelde. Pero hay una. Vamos a reclutar dos asteros. Mejor es. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Este es el... Vale. Creí que era el líder de la facción, pero no lo es. Vamos a ver qué más ocurre. Salona. Voy a pasar también. Sí. Necesitamos tener unidades rápido. Y aquí vamos a hacer carreteras. Luego hayan tomado los excipiones. Salona se encargará a los brutos. Y... No se puede hacer, señor. Por aquí es. Vamos allá. A ver... Veamos... Unas cuadras. Un... Cuartel de la milicia. Sí. Con las carreteras... No. Las carreteras luego. Y en medio lado... Rotación de ocultos. Pues que te dé. Luego le haré un golpe de estado. Bien. General. Vamos a levantarle cara a este ejército. Al ataque. No podemos dejar que los galos campen a sus anchas por nuestro territorio. Y menos cuando tenemos un general al lado. Nos enfrentamos a unos monstruos. Los galos son muy peligrosos, peludos y estanchalados. Siempre son despiadados cuando vencen. Que vuestro grito de batalla sea victoria, victoria y gloria para todos. Bien. Aquí nos enroían, claro. Como luchamos con bárbaros, las arengas no son muy largas. Unidades. Unidades marchad. Unidades marchad. Unidades marchad. Unidades marchad. Veamos que tenemos aquí. Uh. Está lloviendo en el juego. Unidades marchad. Hostigadores. Vale. Partida de guerra. Catería. Bien. Vamos. Vamos. Avance. Venga. Voy. Vamos. Venga. Vamos. 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 Venga. ¡Ja, ja! ¡Vale! El general ha movido ficha Vamos a apoyarle Apoyar a nuestros soldados No vaya a ser que el general se salga con la suya Aquí la caballería va a perder irremediablemente Porque no han cargado, básicamente Bien ¿Ves? Con los bárbaros una vez que matamos al general La victoria ya está asegurada ¡Huyen en masa! ¡Señor! ¡Listos para el combate! ¡Aumento de rasgo! Bien Bien Prefiero el templo de Júpiter Y bueno Por ahora lo vamos a ir dejando por aquí Y continuaremos en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!